¡Hola, amigas, pipa y amigas! ¡Siempre bienvenidos a un nuevo video en este canal! Hoy estoy con Titi. ¡Hola! Y con Tomi. ¡Hola! Hoy vamos a hacer un reto. El que mejor dibujo se nos queda. ¡Eso es re bueno para dibujar! Sí, yo también les voy a ganar a todos. Pero no va a ser tan fácil como ustedes creen. Porque el juez nos va a poner si dibujas con dos manos, con una mano, sin manos o con un pie. ¿Qué? ¿Con un pie? ¡Eso es muy difícil! ¿Y sin manos? ¿Cómo vamos a dibujar? ¿Con la boca o qué? Pues sí, no, pues entonces va a ser con la nalga. ¡Así es, Molly! Así es, chicos. Van a empezar a dibujar y lo primero va a ser una deliciosa, estupenda, suculenta y hermosa cajita feliz de McDonald's. Tienen que mirar muy bien los detalles. Las orejitas, la boquita y el que mejor la dibuje se la gana. Pero antes de iniciar, quiero que muestren cómo les tocó hacer los dibujos. Bueno, a mí me tocó con dos manos. ¡Facilísimo, Vale! Sí. ¿Y tú, Isa? Con una mano. Bueno, puedo dibujar con una mano. Sí, también se puede dibujar con una mano. O sea, ¿qué a ti qué te tocó, Tommy? ¿Sin manos? Sí. ¿Cómo voy a dibujar? Tocará con la boca. Lo voy a hacer con el trasero. ¡Ay, con el trasero! Tienen treinta. ¡Treinta! ¡Tres! Acá se ven mis tres deditos. Treinta segundos para terminar el dibujo. ¡Que comience! ¡Ya! ¡Uy! ¡Casi te matas, Cuchi! ¡Ay, me está quedando súper divino! Además, es súper fácil porque es como un cuadrado más o menos, las orejitas. ¡Ayuda! ¡Ay! Esto es fácil con una mano, pero solamente que se me mueve un poquito la hoja. ¡Ay, Néstor, ayuda con eso! ¡Dibujo! ¡Sí, sí! ¡Terminé! ¡Terminé! ¡A ver, Tommy! ¡Oh! ¡Oh! Es un poco... ¿Cómo se puede llamar esto? Un... Arte abstracto. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú, Isa, cómo vas? ¡Bien! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡No! ¡Si se pareció un poco! A mí me falta solamente colorear y ya terminé, pero obviamente ya terminé de dibujar. ¡Bueno, chicos! Tengo una mala noticia y es que el tiempo ya se está agotando. ¡Aaah! ¡Ay, me falta colorear! ¡Ay! ¡Con la boca! ¡Y... ¡Tiempo! ¡Pare, por favor! ¡Dejen sus lápices en la mesa! ¡Era muy fácil dibujar esto! ¡Con tus manos! ¡A ver cómo te fue, vale! Pues bien, es que por el tiempo no alcanzé a colorear la cajita feliz de rojo, pero mira, le hice la sonrisa igual y las orejitas, solamente que no había este mismo color amarillo, pero este es color amarillo fuerte. Ok, esta es como una cajita radioactiva. ¡Les traigo amor! A ver, ¿tú que tenías solamente una mano? Eh... Yo... Pero la mía se parece más, yo tampoco alcancé a dibujar, pero... ¡A colorear! ¡A colorear! ¡A colorear! ¡A colorear! ¡Ven para acá eso! ¡Ja! ¿En dónde está la cajita feliz? ¡Ah! ¡Está aquí! ¿No lo ves? ¡No veo nada! ¡Es difícil! ¿Sabes? Con la boca pensé que iba a ser más fácil. ¡A colorear! ¡A colorear! ¡A colorear! ¡A colorear! ¡Qué triste dibujo! ¡El siguiente dibujo va a ser unos deliciosos bananos! ¿Qué? Yo creo que dibujo a plátanos. Así que esta vez se los voy a dejar aquí. ¿Ahora qué los dibujen? Ay, ya no quiero sacar las hojas. Bueno, a la cuenta de tres todos. Uno, dos y tres. ¡Sí! ¡Sí, con una mano! ¡No! ¡Sin manos! ¡Ahora sí te quiero ver dibujando con las tropas! ¡No! ¡Con la boca! Ok, entonces el número tiene treinta. ¡Felicito, hacemos uno por tierra! ¡Es con la boca, ¿cierto? Es muy difícil. Ay, casi me lo voy a poner aquí. ¿Cómo hago? Esto está muy fácil. Oye, ¿me ayudas a borrar? Toma. A ver cómo va este dibujo por acá. ¡Oh! Va muy bien empezar de hacerlo solo con la boca. ¡Hola, mamá! Y tú, Isa, ¿cómo vas? ¡Bien! ¿Qué tal dibujar con dos manos? ¿Mejor? Sí. No se mueve tanto la hoja. ¡Qué bien! ¿Y cómo va aquí el niño Tommy? Creo que dibujaba más rápido con la boca. Porque lo estoy haciendo más detallado. ¡Muy bien! Me parece muy bien. Tienen que dibujar muy bien todos los detalles del banano, miren. Si pueden ver, tiene pequitas. ¡Ay, no! ¿Cómo, Tommy? ¿Qué estás haciendo, Vale? ¡Echo yo con el nuevo color! ¡Pobre Vale! Ya tocó el más duro de todos. ¡Chicos! El tiempo está por terminar. Mientras tanto, me disfrutaré. ¡No! ¡Ya queda solamente cinco! ¡Cuatro! ¡Ay, no! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡No! ¡Tres! ¡Miren! ¡Hasta se me cayó la boca! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a iniciar con Vale! Estos bananos también son bribe activos. Pero se ven... ¡Se ven bien! Pues creo que dibujas mejor con la boca que con las manos, niña. A ver tú, Isa. ¿Quieres un poquito de mi banano? ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¿Quieres banano? ¿Quieres banano? ¡No gracias! ¡No gracias! ¿Esto qué es? Es un plátano pro... ¿Cómo es que se dice? Pro... ¡Picho! 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 Esto parece como un racimo pero de, no sé, una colmana de abejas. Eso no tiene cara de banano. No, definitivamente. Vamos con el siguiente. Tommy, ¿qué hiciste? Hice un plátano porque solo utilicé una mano. ¿Hiciste solo un banano porque solo usaste una mano? Sí. Creo que tiene mucha lógica. Pero es momento de decidir. Bueno, a ver, no sé si se parecen mucho. Se parecen tanto que hasta casi me confunden como este. ¡Ole! ¡Dañaste mi dibujo! Y aquí, compañeros, el ganador es el diva. ¡Toma el ganador! ¡Toma el ganador! ¡Toma el ganador! ¡Ahora pareces un changuito! Chicos, les tengo una gran sorpresa. Para este dibujo van a poder utilizar sus dos manos todos. ¡Sí! ¡Bien! ¿Por qué? Porque es un dibujo que va a tener muchos detalles. Además, es un premio súper súper chévere. ¡Ya sé! Vamos a dibujar esto. ¿Eso qué es un pato? ¡No! Van a dibujar esto. ¡No! 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 ¡A ver! ¡Ven! 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 ¡Bananas! ¡Bananas! ¡Tie come bananas como tú! Y también se tiran unos gases. ¡Guácala! ¡Ya! ¡Para que te dio una baza! ¿Qué? ¡La nuñe! ¡Ja, ja, ja! ¡Come Bananas! ¡La nuñe! ¡La nuñe! ¡La nuñe! ¡La nuñe! ¡La nuñe! ¡Ya cállate! ¡Vamos a jugar! ¡Entonces campeón! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero que te calles! Vamos a tener un minuto. Así que tienes más tiempo Estamos con las mismas condiciones Y el mejor se llevará este libro Pero real No sé dibujar muy bien Creo que no me lo voy a ganar para más Sé dibujar mejor la cara De un pato que eso Inicial ya Por favor Diosito Por si quita tu brazo ¿Cómo vas? Pues bien Me parece que ya llevabas Estabas dibujando otra cosa Déjame ver Entiendo por qué quisiste cambiar Sigue así ¿Qué era esto? ¿Eso qué es? Lo sacaste de una fotocopia Lo sacó una fotocopia Ya la vi No es cierto Este también está Es que mira como me estaba quedando acá Me quedó muy cabezón Entonces lo hice por este lado Este acá aparecía el payaso Sí, literal Pero me está quedando horrible ¡Listo chicos! Ya está por terminar el tiempo ¡Pues lo maté! ¡Pues lo maté! ¡Es más deliriano! ¡Fico! ¡Pues lo maté! ¡Cuatro! ¡Pues lo maté! 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 ¡Más tiempo! ¡Más tiempo! Así es mi lento ¿Y te llevó el concierto de rockador Que siempre has querido oír? ¿Sí? Es que siempre has querido ir Ay Dios mío, esto es muy difícil Primero la responsabilidad Dos y uno, termino Me estás pegando Me estás pegando Bueno, vemos acá un lindo Minions alienígena Que ha dibujado nuestro querido Tommy Es como una mezcla entre Minions Y Puchi porque mira al naranja Oye, tú que has descalificado Niños, hay una descalificada No, yo no les enseñé a mí Porque hizo trampa Uno no debe hacer trampa A ver, en el está el tuyo, Vale Me quedó horrible Es este No, Puchi, es este Este también es un niño, es radioactivo Todo lo que dibuja, Vale, es radioactivo Es que a mí me gustan los colores radioactivos Que brillen Que den mucho color Entre un Minions alienígena O un pie de Puchi O un Minions radioactivo Bueno, esta vez vamos a darle el premio A el querido Tommy ¿Qué? Tommy, te acabas de ganar Este hermoso Minion ¿Dónde está el Minions? ¡Tiene rojo! ¡Tiene rojo! ¡Tiene rojo! ¡Aquí se gana! A ver, si lo tiene Tiene que tirarse un gas ¡Tiene rojo! ¡Tiene rojo! ¡Tiene rojo! ¡Tiene rojo! ¡Tiene rojo! ¡Tiene rojo! Van a tener que dibujar un delicioso, chocolatoso y con premio adentro huevo kinder ¿A quién no le encantan los huevos kinder? Así que vamos a ver ¿Qué le tocó a cada uno? ¡Ay, yo quiero ese huevo kinder! Voy a hacer la mejor en dibujar Por favor, Dios Que me salgo bueno Que me salga algo bueno A ver Con los ojos cerrados ¿Qué? ¿Con un pie? No me voy a con un pie A ver Voy a mostrar el que me tocó Sin manos Prefería con el pie Que me toque algo bueno ¿Una mano? ¿Otra vez? Pues es que no hay nada más ¿Dónde está la hoja? ¿Cómo va ese dibujo? Bien Dice una cara que me queda más Un poquito más fácil Pero no sé borrar Sí, déjame a ver ¿Pudiste? A ver, te he bañado primero el pie ¡Qué asco! Yo me lo bañé Sí, claro Y mira, ¿cómo vas? Bueno, pues no parece un huevo Parece más una arepa Pero ahí va ¿Y tú, Tommy? Bueno No sé, mira tú Con una mano A ver Miren, miren muy bien el huevo Es que yo no puedo describir Mírenlo muy bien Ay, chicos Me está volviendo ya El pie ¡Listo, chicos! El tiempo está por terminar Comienza el conteo final Cinco Cuatro Tres Tres Uno Tiempo Vale, quita tú Lápiz de tu puerco pie Empecemos con la puerco Yuda A ver Este huevo Bueno Yo creo que Tengo un mérito especial Sí, porque me esforcé harto Además con el pie Hasta me quedó oliendo mi dedito ¡Hasta me rayé el dedo! ¡Por tu culpa! Bueno, aunque si comparamos estos dos No hay mucha diferencia ¿Tú con qué dibujaste, Isa? ¡Ay, me dio! ¡Con la boca! Ok, vamos a ver El último de Tommy Ay, ¿qué le pasó a tu huevo? Me lo rompió Me lo rompió Bueno Creo que Este es el más parecido Muy bien No, mira No se parece Para nada Mira ¿Por qué? No se parece para nada Por igual el miel ya está Bueno, chicos Creo que es momento De tomar una decisión Y la decisión Es que este huevo Es para mí ¿Qué? ¡Sí! ¡Vamos a quitarse la etiqueta! ¡Vámonos a la panza! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la panza! Vale amigos y vale amigas Hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y si quieren segunda parte Dejen su like Y recuerden que los amamos ¡Vamos! ¡Está muy rico usted! ¡Contraer! ¡Galo! ¡Molly, ataca! ¡S professional! ¡S frío! ¡S frío! ¡S frío! ¡S construir! ¡S frío! ¡S frío! Gracias por ver el video